... Buenas tardes... ...podría comenzar diciendo que Pedro López... ...nace en Montijo, un diciembre de 1955... ...por obligación autodidacta, que es casado y con dos hijos... ...que entra a trabajar como funcionario de carrera... ...en el Ayuntamiento de Trujillanos... ...pueblo que desconocía por completo... ...pero que terminó considerando como parte importante de su vida... ...fue durante 30 años su tesorero... ...y un trujillanense más... ...bachillero por mérito propio, dada la afinidad con sus convecinos... ...y la cercanía que siempre mostró hacia ellos... ...sintiendo como propios sus problemas y dificultades. Tras la lógica y natural desconfianza del principio... ...acabó convertido, más que en funcionario... ...en un bachillero más... ...cercano, profesional... ...deudor eterno de todo lo que recibió de este pueblo entrañable... ...y sobre todo... ...agradecido a los muchos amigos y amigas que ha dejado aquí. ¿Quién sabe si en el futuro podrá ser hijo adoptivo de Trujillanos? Con 60 años cumple el sueño de matricularse en la Universidad de Mayores de Extremadura... ...donde sus compañeros de universidad... ...le animan a publicar un libro de poemas y relatos cortos. Colabora con la Asociación Oncológica Extremeña... ...y se implica en la causa del pueblo cubano. De hecho, los fondos que se recauden con este libro... ...ya tienen destino... ...intentar que una pareja cubana venga a España... ...perseguidos por su condición sexual... ...por la tiranía que se vive... ...en aquel maravilloso país. Tiene inscritas en el registro de la propiedad intelectual de la Junta de Extremadura... ...cuatro antologías académico-literarias. En sus escritos está presente... ...la ironía mordaz e inteligente... ...así como una crítica ácida sobre los problemas actuales. Apasionado de la historia y el arte... ...es actualmente secretario de la Junta Directiva... ...de la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos... ...de la Universidad de Mayores de Extremadura... ...sede de Mérida. Recitador de sus versos... ...con quien he tenido el placer de coincidir en algunos recitales... ...aprendió de los poetas callejeros... ...el difícil arte de la rima... ...aunque decidió, por convencimiento... ...que el verso libre también le satisfacía. Supo que los poetas que leía y releía... ...eran tan humanos como él... ...y que se equivocaba, como la paloma de Alberti... ...que rompían hojas y hojas emborronadas de versos... ...como Borges... ...y que a veces... ...podían estar días, semanas, meses... ...con el abandono total de las musas... ...y esto... ...le animaba a perseguirlas... ...nunca se rinden... ...Pedro insiste... ...Pedro aburre. En pocas líneas... ...esa sería una escueta biografía de Pedro López... ...pero radicalmente insuficiente... ...para quien ha sido... ...escribiente de Hermann Melville... ...escriba de archivos reales en el Antiguo Egipto... ...cronista mayor de Indias... ...versista en Babilonia... ...historiador del arte en Etiopía... ...y divulgador de materias cultas en Constantinopla. ¿Alguien con el bagaje que transmite... ...las vivencias derivadas de semejantes oficios? Yo juro... ...que sé que ha sido... ...escribiente, escriba, cronista, versista... ...historiador y divulgador... ...y que no lo he soñado. Tiene necesariamente que ser una persona interesante... ...apasionada y apasionante. Sólo quien ha conocido a personajes... ...tan notorios y relevantes... ...como Baruch Benneriá... ...el jesuita Manuel de Almeida... ...del cronista Luis de Salazar y Castro... ...y aún escriba de archivos reales egipcio... ...del que no recuerda su nombre... ...puede escribir... ...con la soltura, destreza y sensibilidad... ...que lo hace Pedro López. Inteligente y cercano, generoso y humilde... ...autor de versos que por sí sólo cautiva. Mañana me iré para siempre. Desde que te vi andando por la arena... ...me quedé ciego. Por aquí están mis huellas de humedades... ...plantadas un día en el rincón más bello del estanque... ...esperando a que vengas a la hora convenida... ...para que leas este poema y besarte. Un respeto... ...perdón, un respiro... ...para otra copa de vino. Todos estos versos no son del libro... ...que se presenta, mirada que traspasa... ...pertenecen a otras antologías del mismo autor... ...y se incluyen aquí, perdonadme la pequeña maldad... ...para que a partir de ahora sigáis... ...todo lo que publique Pedro López. En cualquier momento de esas visitaciones... ...por sus textos podréis encontrar estos versos... ...y otros muchos... ...amables, profundos, inteligentes... ...y siempre llenos de verdad. Para disfrutar de los versos de mirada que traspasa... ...sólo tenéis que adquirir un ejemplar... ...y comenzar a leer. Para que os sorprendan los que yo he citado anteriormente... ...habrá que esperar a futuras publicaciones... ...pero merecerá la pena, os lo aseguro. No os canso más. Ni retraso las palabras y la poesía de Pedro López. Disfrutadlo. Buenas tardes... ...señor alcalde... ...y miembros de la corporación. En primer lugar quiero... ...darte las gracias, Javier... ...por... ...haberme facilitado el que esté aquí. Está aquí para la derecha. ¿Perdón? Está aquí para la derecha. Ah, estaba mirando allí. Estaba mirando allí. Anda, estaba mirando allí. Javier, lo siento mucho. Esto es imperdonable. Esto se llama entrar con el pie derecho. Se llama entrar con el pie derecho. Bueno, pues retomo la palabra otra vez. Reinicio. Buenas tardes a todos y a todas. Javier, como alcalde de este pueblo y de toda la corporación municipal, quiero daros las gracias por haberme facilitado estas instalaciones que yo ya conocí asuradamente y que lo hago público aquí en este momento, en este acto. Me encuentro como si estuviera en mi casa. Claro, soy uno más, soy un trujinalero más. Yo soy un bachiller o un bachillor, bachillerato, no sé cómo se dice. Un bachillerato. Bueno, estoy muy nervioso y estoy también casi más que nervioso emocionado. Es más, se me había olvidado ya de coger el micro. No sé si me escucháis bien, porque si no, prefiero hablarlo y dejarme de… Bueno, no sé. El caso es que ya os he dicho que me siento enormemente satisfecho y feliz y sobre todo muy emocionado. Ya habéis visto el arranque que he tenido, un arranque por peteneras. Tengo que seguir con los agradecimientos, que va a ser lo más extenso de este pequeño evento. A mi mujer, que está aquí, a mi derecha, no podría llevarse a cabo todo lo que yo he hecho hasta ahora, porque me ha soportado durante muchos años. Y bueno, pues está aquí afortunadamente conmigo y yo con ella para que podamos disfrutar de este momento con vosotros. Y a toda mi familia, que aquí no están, a mis hijos, mis nietos. Y a los colaboradores que tengo aquí, a Manuel Calderón, un poeta exagerado. Ya habéis visto que se ha extralimitado en piropos hacia mi persona. A mí me gustaría ser el escriba en Babilonia, posiblemente lo haya sido. Pero Bartley, el famoso escribiente de Germán Melvin, pues ese personaje tan extraño, es un personaje difícil de… viviendo a espaldas de toda la sociedad, de todo el mundo. Si habéis reído a alguno de ellos, a este famoso y maravilloso autor, es un personaje que nadie quisiéramos ser. Un personaje muy noctámbulo, muy inhibido. Es un personaje que anda por la vida riniendo con todo el mundo, de alguna manera. Un personaje muy extraño. Pero bueno, para no entender la cosa, sigo con los agradecimientos. Manolo es un compañero, es un poeta y es un amigo. Entonces, ¿qué más se puede pedir para que te tire tantas flores como me ha tirado? Que son… Manolo, te lo digo, realmente son excesivas, pero yo te las agradezco, evidentemente. Y a Ruth Pizarro y a Manuel Barrero, que son mis ángeles de la guarda, de alguna manera. Que Manuel me ha hecho todo el trabajo informático que ha podido, que ha sido bastante y bueno, ha sido todo. Y Ruth, maravillosa, su pareja, intuitiva, sensible, que también ha sido la que ha realizado el diseño, no solamente de este libro, sino de las cuatro antologías que tengo ya y que están en la lanzadera para que en un futuro muy cercano puedan salir adelante. Aquí tenemos a un amigo también, un compañero de la universidad, a José Luis Fernández Castillo y a Juan Rodríguez Espinosa, que están por aquí, y a mi amiga Mari Carmen Pérez, que me ayudan siempre, siempre que pueden, que siempre. Eso no me dicen nunca, no me han dicho nunca, no a nada. Y aquí también le quiero públicamente agradecer que estén conmigo ayudándome, porque sin ellos tampoco sería posible que este libro saliera a la luz. Evidentemente, a Gráfica Rejas, que se ha encargado de la edición del libro. Y al prologuista del libro, a Carmelo Arribas Pérez, también le doy las gracias. Y sobre todo, y ya dejo los apuntes y me pongo a improvisar, sobre todo agradeceros a todas y a todos, porque sois amigos míos, sois vecinos míos, porque yo tenía que haber presentado este libro en Trujillanos, o en Montijo, que es mi pueblo, donde yo he nacido y me he criado. Pero es que yo le debía a la Universidad de Extremadura, en este caso de mayores, en Mérida, le debía que lo haya presentado allí, porque ellos me impulsaron, me dijeron que me creyera que era un poeta. Y eso, yo soy una persona bastante agradecida, o lo intento ser, me equivocaré, como todo el mundo, y yo no podía permitir no presentar este libro en la Universidad de Mérida. No en Mérida, sino en la Universidad de Mérida de Mayores, para ellos, para mis compañeros, que me dijeron, tú eres un poeta, tira para adelante, que aquí te apoyamos, que aquí estamos encima, y me lo hicieron creer. Pero la segunda presentación, que es casi como la primera, no podía ser en otro pueblo que no era, o Montijo o Trujillano, porque yo me considero montijano, pero también me considero trujillanero. Y no puedo decir otra cosa, que agradecerlo infinitamente, el que esté aquí conmigo, y hablar un poquito de este libro, que es como un ramo de flores que yo quiero regalar. Es pequeñito, está compuesto por 40 poemas y 9 relatos cortos. Yo tengo 400, 500, 600, no recuerdo muy bien, entre relatos, poemas, sonetos, letras de canciones, relatos cortos, aforismos, haikus, o sea, un abanico de inmenso, un colorido inmenso de género literario, y dentro de ese género literario, que en este caso es la poesía en la que yo me muevo más, pues, poemas, sonetos, como he dicho, seguidillas, sonetos encadenados, en fin, muchísimos trabajos diferentes. Y yo tenía que elegir, para hacer este libro pequeño, que me he costeado yo, por lo tanto estaba limitado económicamente, hacer una tirada corta. ¿Y cómo hacía yo para escoger entre 400 o 500 trabajos? Era muy difícil, porque yo soy el padre de todas estas criaturitas, entonces a todos los quiero. Pero si veía un poema que me gustaba, el siguiente me gustaba más todavía, y el siguiente más. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo para hacer este rabito que hoy os presento aquí de flores, para mis amigos y mis amigas? Pues, lo he elegido sin más, he tirado para adelante de intuición, y he dicho, yo creo que a esto le va a gustar. Porque yo soy un poeta del amor y del desamor. Y que me diga aquí alguien que levante la mano si no ha sentido en su vida, a lo largo de su vida, ese amor o ese desamor. Si no hemos estado enamorados de una persona, si esa persona nos ha querido o nos ha dejado de querer, y entonces le hemos llevado al disgusto de nuestra vida. Si nosotros hemos sido infieles, si nos hemos ido después de tener a una persona con el alma entregada, se la rompemos. Pues, todas esas cosas que yo creo que todo el mundo habrá padecido en mayor o menor medida, son las que yo relato aquí. Cosas que salen de mi corazón, de mis vivencias personales, y por qué no, de las vivencias de otros, y de la imaginación, y la sensibilidad, y un poquito de talento, que sería un poquito la sal para todo este condimento. No me quiero extender mucho, porque la última presentación la gente no se iba, pero también me dijeron luego que estás extendido mucho. Es que yo hablo mucho, soy un loro hablando, y como me encuentro, como en mi casa, pues nadie me va a decir que yo deje de hablar. Estos señores que son de Mérida no me lo van a decir. Y vosotros, que sois de mi pueblo, tampoco me lo vais a decir, por lo tanto, yo no os voy a entretener mucho, porque hace frío, pero bueno. Voy a decir, voy a leer, que yo creo que se me da bien. Voy a dejar ya de hablar, parlotea tanto, que os he dicho que soy un poeta del amor y del desamor. Y creo que me vais a entender en cuanto empiece a hablar de una cosita y empiece a recitarla. Sé que hoy estoy bastante más desafortunado que otras veces, pero es porque estoy con vosotros muy emocionado. Y es que no es lo mismo trataros en el ayuntamiento, que ahora me impresionáis. ¿Qué queréis que os diga? Yo me impresionáis. Pero esto se romperá en tres minutos y medio. Ya me conocéis. Hay un pequeño poema en este libro que se llama El aroma de la grosella. Es una estaba real, es decir, un poema pequeñito, de ocho versos, que son de once sílabas cada verso. Necesita su trabajo a la hora de hacerlo. No es tan fácil, pero está hecho con tanto cariño. Y está hecho desde el corazón que me salió casi, casi, casi nada, en poco tiempo. Es verdad, tuve que corregir un poquito, pero la esencia, la esencia, la improvisación y esa imaginación hicieron el resto. Y os lo voy a recitar ahora. El aroma de la grosella Mi niño duerme plácido en su cuna Amamantado por pechos de estrellas Y una nana cantada por la luna Desprende aromas rojos de grosellas Reguero blanco Saciada laguna de sus comisuras Como centellas Gasas de soles sacan y secan con primor La cara sonrosada de mi amor Esa es una tabarra real En cualquier página de este libro que podáis leer os encontraréis con metáforas, con muchas metáforas. Es que no se puede escribir poesía Todos hemos soñado Y este hombre emplea la mariposa Porque si yo cambio la palabra mariposa Por la vaca, por ejemplo Ya no sonaría igual Soñé que era una vaca Claro Daros cuenta de dónde está la palabra clave de todo lo que he dicho En ese insecto tan maravilloso Tan alado Tan evanescente Tan volátil Tan espoético Y ese es mi mensaje Esa es mi manera de expresarme Muchas metáforas Muchísimas metáforas Y claro, la metáfora hay que descubrirlas Está dentro del poema Yo os aconsejo que leáis el poema No una vez Sino que lo leáis varias veces Tranquilamente A retazos A hachazos del alma Cuando os sintáis triste Porque esto no es un libro triste Aunque pudiera parecerlo Un compañero, un vecino aquí Francisco Estaba por aquí Me dijo un día Pedro, me encanta cómo escribes Pero es que Escribe muy triste Y es verdad Está él ahí asintiendo Escribe muy triste Fue un poquito de tiempo Nada, no teníamos tiempo para poder hablar Pero ahora que es más extenso la cuestión Sí Puede Francisco que tengas algo de razón Pero Esto es un soplo En cualquier momento de la vida No nos hemos sentido aquí nadie tristes Y felices Y con amargura Y con ardor Y con pasión Y en la soledad Y en la ternura Bueno, pues Hay que hacer otra interpretación de todo esto Porque yo hablo de amor El amor no es triste Es triste el desamor Un desencuentro Pero el amor no es triste Es una cosa que forma parte de nuestro corazón Porque no podemos amar en felicidad Y porque no podemos desamar en felicidad también Porque a lo mejor la vida nos dice Deja de amar Hazte daño o haz daño Pero te vas a encontrar en el camino A alguien Que a lo mejor has amado con mucho más intensidad Que a esa otra persona ¿Quién nos va a decir a todos nosotros Que no vamos a encontrar nuestro amor De toda la vida? El amor lo hemos tenido O no Y Para que os hagáis una idea Os voy a leer algún versito más Pero voy a ir rápidamente A lo mollar de esta reunión Que sé que os va a entusiasmar Os va a gustar mucho Porque Vamos Tenía que hacerlo Sí o sí tenía que hacerlo Se lo debía A dos personas que han vivido aquí en Trujillo Cantor de melodías nunca oídas Pasea su cantar sublime Boca sonora que arrebata Dulce Toca el bosque Que lloraba mil heridas Eso no es triste Eso Es Pura imaginación Puro corazón Puro sentimiento En trono de belleza Nube rosa que nada por el cielo Manda flores Que arropen al cantor Su voz hermosa Hay, hay Melodía Hay ritmo Hay amor No hay tristeza Que la hay Pero no en estos versos Leerlos desde esa perspectiva Sabrearlos Masticarlos Y hacer una buena digestión de ellos Y ahora Para No para ultimar la sesión Sino para dar pie a un pequeño coloquio Que yo os pido Que me preguntéis Lo que os dé la gana Lo que queráis Sobre mi vida particular No os voy a decir nada Entre otras cosas Porque todos y todas las conocéis De Manolo Calderón Me tiene prohibido que hable de él Y de los otros compañeros Entonces Vamos ahora A proceder a un pequeño coloquio Para que me preguntéis Lo que os dé la gana Pero antes quería leer Un verso Que dice A Bernabé Martín González De aquí su viuda Y yo no podía permitirme Lo siento mucho Manoli Pero lo tengo que hacer Sé que vas a llorar Sé que vamos a llorar Pero estas lágrimas No van a ser lágrimas de tristeza A lo que me refería yo antes No van a ser lágrimas de tristeza Que las tienes ya Van a ser lágrimas de esperanza De esperanza De esperanza En que hay alguien Que está encima de ti Siempre protegiéndote Ya lo sabes Bernabé Martín González In memoriam Esta mañana me he levantado Con una noticia Que me aterra el alma Que llena de desesperanza Las ilusiones de toda una familia Ante una tragedia sobrevenida Como es la muerte de un ser querido Y un amigo para mí La muerte siempre nos rodea Oculta Para no perder su oportunidad Es ágil Como una serpiente Y silenciosa Como un gato Yo no temo a la parca Temo la llegada De su barca Y al barquero Que con su mirada Sin vederte el billete Te embarca Hoy Mi amigo Se ha sentado en el muelle Esperando un destino Que no ha escogido Sin equipaje Ahora estará cruzando El turbulento río Del más allá Las penas La mortaja El frío helado De cumbres Y montañas El desgarros Sin desagos El dolor Que nos asfixia Y atenaza El poeta Que hay en mí Aflora racimos De lágrimas Y el himisco De mi maceta Presiente Que algo con me pasa Son recuerdos Le digo la flor Que hoy Me han partido El alma Ahora ¿Qué hago yo? Poeta sin luz Luna pálida Una mariposa Aletea Alrededor de mi ventana Con sus suaves alas Llenas de luz Me llama En ella se posan Palomas de plumas blancas Mariposas de arco iris Delfines que vuelan Sin alas Conozco el lenguaje De sus ojos Y el movimiento De las alas Mariposa de amor Dime Baila algo bonito Que tengo partida El alma Poeta Traigo conmigo Un jilguero Que todavía no habla Porque viene de tu mundo Hace solo una jornada Solo sabe leer Y escribir con su cara Y me ha escrito En un papel Que lo lleva a tu ventana A la ventana del poeta Dice Para entregarle una carta Es un jilguero precioso No veas como canta Con su pico Deja caer en mis manos Una pequeña carta Una carta de amor Que dice No lloréis más Por mi ausencia No os dejaréis el alma No me he ido de vosotros No estoy encerrado En la jaula Ahora está libre Vuestro jilguero del alma No me lloréis más Porque se mojan mis alas Y así No podré volar Para poderme posar Sobre vuestras miradas Reíd Saltad Soñad Con vuestro jilguero del alma El que os protege con cantos En la primera luz del alba Recoged flores Con las dehesas cercanas Hablad con las mariposas Y con vuestro jilguero del alma Nunca Nunca os abandonaré Ni os abandonaré Mis tres lunas blancas Gracias Aplausos 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 Yo sabía que se iba a producir Este momento emocionante Pero lo debía Porque ¿Quién dice que esto es tristeza? ¿Estas lágrimas son de tristeza? Sí Se ha muerto una persona Que todos queríamos mucho Pero ahora yo no lo estoy haciendo con tristeza Lo estoy haciendo con melancolía Pero lo estoy haciendo con muchísima esperanza Cada uno podrá tener la fe que quiera Cada uno se conmemará a los dioses Que les dé la gana Pero estas lágrimas que yo estoy viendo Que estamos derramando todo Son lágrimas de esperanza No de alegría Sí Pero de esperanza sobre todo Esperanza en que algún día lo veremos Lo abrazaremos Y se posará a lo mejor en nuestros hombros Y nos dirá algo Porque es que hablan A mí me hablan las paredes Me hablan los puentes Me hablan las estatuas Me habla la memoria Mientras la tenga Me habla un recuerdo Una experiencia Y a vosotros os hablará Y a ti Manoli Sobre todo Y a las familias de tu marido Os hablará esa esperanza En forma de jilguero Así que Vamos a hacer un punto y aparte Quitamos estas lágrimas Que nos pesan por un lado Pero que también necesitamos soltarlas Es una catarsis para todos Y yo estoy aquí ahora a vuestra disposición Establecemos si os parece Yo creo que lo mejor Un pequeño coloquio Preguntadme lo que queráis Acerca de cómo escribo Cómo dejo de escribir En fin Lo que os apetezca Aquí estoy a vuestra entera disposición Para contestaros Así que Si queréis levantar la mano Queréis preguntarme alguna cosa Yo estoy aquí encantado No me gustaría que nadie me preguntara Que no me preguntara nada A ver dime Mis comienzos Mis comienzos como escritor son Muy lejanos Con 15 años Hay cosas que la gente de Trujillo ya no sabe Hay muchas cosas que no Evidentemente Porque mi relación con ellos Ha sido más allá de lo profesional Ha sido algo más De sentimiento De amistad Estoy viendo aquí A una señora Que fue concejala mía también Que tiene su sonrisa en los ojos Lo ha abierto por detrás de la mascarilla Y a otras muchas personas Bueno No voy a aquí a nombraros Porque os quiero a todos y a todas Yo con 15 años ya escribía Oimistas De amor Peñitos Y mi madre me decía siempre lo mismo No sé qué calificativo Pero creo que decían precioso 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 Que es verdad Lo he dicho Lo dije en Mérida En la universidad Casi odio la palabra precioso Porque era lo que me decía mi madre Claro que le va a decir una madre A su hijo Fue precioso Y yo encantado de la vida Pero aquello duró lo que duró 15, 16, 17 años Y luego ya Bueno Uno se va embarcando En otras cuestiones De la vida Y ya en la década de los 80 Retomo otra vez la escritura Es verdad Es verdad que Fueron para mí Tiempos bastante difíciles Depresiones Ansiedades Y posiblemente Esos estados Depresivos Hicieron despertar en mí Estoy seguro que fue eso Pues ese Trabajo Esa afición Que tenía Hacía ya décadas Pues no olvidada Porque nunca las olvidé Pero las tenía abandonadas De alguna manera Y retomé Y al poco tiempo La década de los 90 Ya entro aquí en Trujillano Y empiezo a hacer chacarrillos A todo el mundo Muchos vecinos de aquí Tienen chacarrillos hechos por mí Y el último Es la quinta del vino Que saben De que estoy hablando De Vicente De Timoteo De mucha gente Que se vuelven todos los días A cantar misas Como yo digo Con su garrafita de vino Y ellos Se convulgan Confiesan A su manera Y luego se van A las 4 A las 5 O a las 8 O no se van A sus casas O tienen que venir La mujer a decir Oye Manolo Antonio José Por favor Que ya está bien Que llevas 8 horas Bebiendo vino Pero es que este vino De aquí está maravilloso Que cuanto más bebes Más quieres Y a mí ese vino Realmente también Fue una musa Además de Erató Que es la musa De la poesía Pues a mí El vino de Trujillano Es mi segunda musa Y esos fueron Mis inicios De alguna manera O sea que yo llevo Escribiendo 50 años Este libro Es producto Es un parto Que ha tardado Casi 50 años Y ya No es el parto De la burra Esto ya es una cosa Que ya se sobresale Todo Pero Claro El embarazo Pero este parto Ha sido una liberación También Y este señor Que está ahí Y aquel señor Que está allí Me cortaron El cordón Un vilical A esta criaturita Que hoy Sale aquí Para que Os inunde De poesía De sencillez Y de humanidad Me extiendo siempre En la respuesta Pero me lo critican ellos Y llevan toda la razón En el mundo Pero es que Yo a esta edad No creo que vaya a cambiar mucho Seguís preguntándome Petri Venga ¿Tú quieres saber algo? No, siempre hay algo malo O algo O algo O algo ahí Detrás de la sábanas O bajo la sábanas Años que llevo aquí Nunca te he visto De palomón O tú hablas Que ella te dirá Te dará unos consejos Acerca De ese carácter Tan bonascible Que tengo Sí, es verdad Ella me quiere Porque soy muy buena persona Bueno, venga Pregúntame algo Porque yo no Yo quiero hablar con vosotros Yo quiero preguntar Venga María Lánzate Que a ti no te da vergüenza ¿Qué hay de aquí? Y ahora En tu caso Pero ya lo has dicho tú Porque en todo el mundo Tristezas Alegrías Sí Desde el año Aceranza Claro Claro Es que Siempre que te veo Lo mismo que te dijo él Yo también te lo digo una vez Siento como que Vives muy triste Ya, pero ya he dicho Sí, si no falta razón Pero que Una sensación que no es exactamente así No Porque Yo tengo otros trabajos Que se irán publicando Por la Fundación Caja Badajoz Que también públicamente De aquí doy las gracias Y en esas En esas publicaciones Aparecen improvisaciones mías Donde sale el Pedro Cachondo Que todos conocéis El que tiene siempre una respuesta chistosa Más o menos inteligente Decía aquí mi compañero Que es que me quiere mucho Decime inteligente Inteligencia Son palabras mayores Pero Descubriréis a ese Pedro Que vosotros conocéis Pero que aquí no hay tristeza Aquí hay esperanza En todo mi escrito hay esperanza Sí, con quizás un matiz de tristeza Con una envoltura Un poco de tristeza Pero Somos producto De nuestra experiencia De vida Y Seguid leyendo Que ya veréis Como no Como hay más cosas Y además Un cariño especial Este libro Por el que está dirigido Para esa Para esa gente Que está atravesando Un Bueno Está atravesando Ya lo he dicho Manuel Con una agonía Porque están pasando hambre Y no se debe consentir Que se pase hambre En ningún sitio Porque me dijeron el otro día Que en Mérida También se pasaba hambre Y lleva razón Que hay no sé 300, 400 familias Pasando hambre Pero es que Aquí se puede Una persona que pase hambre Se puede ir a la puerta Del ayuntamiento O se puede ir a la Cruz Roja O se puede ir a Cáritas Se puede ir donde sea A pedir A decir Oiga que estoy pasando hambre Por favor Ayúdenme En vez de comer Los comedores sociales Allí no tienes derecho A quejarte Entonces Eso ya Son palabras mayores Ahí no podemos hacer nada Entonces Tratar de pagar Los pasajes Que vengan Y que se busquen la vida por aquí Porque son muy buenos trabajadores Saben idiomas Tienen una especialización Y para eso va destinado este libro Y los que vengan también María ya te he contestado ¿Qué te ha traído este libro? Una gran, gran, gran satisfacción Un sueño Un sueño Que he hecho realidad Cuando me lo entregó Me lo entregaron en la imprenta Y tengo testigos Lo único que hice es esto Estuve con el libro Yo qué sé Y besándolo en mi casa luego Eso no lo visteis vosotros Lo besándolo en mi casa Imaginaos lo que representa para mí ¿Pasa tu mujer? Bueno, eso va a partir ¿Es que no? No, mi mujer puede contestar por ella Yo contesto por mí Y yo digo que ¿Y lo besas mucho? Sí, lo beso mucho Sí, yo soy muy besucón Sí, soy muy de tacto Yo soy De esto de la mascarilla No lo llevo bien Porque me gusta besar Me gusta tocar Cuidado Que vosotros ya me conocéis Ya sabéis Pero este libro Es que este libro Es un hijo mío Claro, es parte de mí Aquí están mis ilusiones Mis amarguras Mis desconsuelos Mi soledad Una soledad no impuesta Una soledad voluntaria Porque a mí me encanta escribir Y aquí está Pedro López Un Pedro López íntimo también Un Pedro López que parece Que nada más que vive Por y para el amor Que también Hay muchas cosas en mi vida Y después que Que me he ido de Trujillano Y que he tenido Mucha nostalgia de Trujillano Y la sigo teniendo Y no sabéis una cosa Que os voy a decir Ahora ya la hagáis pública Yo he venido más veces De lo que vosotros pensáis Por la tardecita O por la noche A darme vueltas con el coche Por las calles de Trujillano No me preguntéis por qué Añoranza Llámalo añoranza Llámalo lo que tú quieras Tenía ganas de pasar por aquí Necesitaba de pasar por aquí Y otra vez he estado Y es verdad que cuando vengo Hago la visita del médico Es que no me da tiempo A visitar todas las casas Y esa es una manera De visitaros a todos En esa soledad No impuesta Sino voluntaria Me he paseado por las calles Y he vivido ese momento Con Trujillano Con mis amigos de Trujillano Y mis amigas de Trujillano Pues tú avísame Que nos quedamos en un bar Y ya vamos a montar A verte Bueno se puede montar Se puede montar Un fiestón Se puede montar un fiestón Vosotros ponéis Vosotros ponéis la guitarra Y yo pongo el cante A ver ¿Alguna otra pregunta? Para no hacer esto tedioso Y ya que Vaya para casa Perdón Esa pasión por Cuba Ah esa pasión por Cuba Hace siete Ocho años Y fue una cosa casual Yo tenía ganas Y mi mujer sobre todo De viajar a Cuba Ella es mucho más viajera que yo Y más intrépida que yo En ese sentido Y yo se lo agradezco Porque gracias a esa afición Que tiene por viajar Pues yo he conocido también cosas Y en Cuba Fuimos como unos turistas cualquiera A un hotel bueno Y barato Y maravilloso Bien comido Bien bebido Bien Punto suspensivo Todo lo demás Siempre ¿No ves como yo no soy un tristón? Soy un cachondo Pero un cachondo visceral Entonces pues Empezamos a Conocer el camarero de turno O la camarera O el animador Bueno Vas como un turista Y te sientes que eres el rey del mambo Porque claro Con tres pesos y medio Le das una propina a cualquiera Y parece que Que te tienes que besar los pies Y no es así Pero bueno Esa es la experiencia De todos los turistas Y el año siguiente Fue No ya no fue lo mismo Pues ya habíamos conocido gente El año siguiente ya Pues a esas personas Que ya habíamos conocido Fuimos a su casa Y las visitamos Y ahí vimos la realidad Ya sabíamos Que no era la realidad La que vivíamos en el hotel Porque si te vas a Cancún O te vas a por ahí A la zona del Caribe Te vas a encontrar con lo mismo Y si quieres salir A darte un paseo por ahí Por lo menos vas escoltado Para que no te secuestren Y pidan cuatro reales por ti Y el tercer año Ya ni os cuento Ya estábamos más Involucrados Y implicados Ya íbamos Juan y yo Con tres maletas Y íbamos dos o tres semanas De esas tres maletas Dos maletas grandes de viaje Ya todos tendréis Cargadas de alimentos De ropa De zapatos De medicina De mucha medicina Porque además Tenemos un amigo De unos 35 años Sufriendo un cuadro Obsesivo Depresivo Que casualmente Se estaba tomando Los mismos medicamentos Que me he estado yo tomando En mis crisis también Y no tenía No tenía dinero No había medicamentos Su madre tenía que ir Al mercado negro Y cambiar aceite Que no tenía arroz Y mucha gente Se prostituía Para hacer esas cosas Se subía por las paredes Porque el psiquiatra Le recetaba Media pastilla 0,25 al día Y necesitaba 3 miligramos Uno, uno y uno Y el 0,25 No es nada Y acudí a su vida Porque me encontré Como turista con él Era amaquero En un hotel De mucho lujo Porque era un tío Que trabajaba Y todo lo que ganaba 3.000 pesos 2.500 pesos Al mes Son 50 euros Según el cambio 50 euros A mí me han dado 3.000 pesos Pero porque lo he cambiado Al mercado negro Me han dado 80 euros O cosas así O 70 euros El euro Pero si iba A un banco nacional Cubano Me cambiaban A 20, 24 pesos No vale para nada No hay alimentos España ha llevado alimentos Por allí Y yo he ido A esas tiendas SML O MLS No sé cómo se llaman Donde son productos Mandados por el gobierno español El año pasado Y hace dos años De pandemia Productos de primera necesidad Un detalle Que lo vais a detectar rápido Un kilo de arroz Todas las señoras Que están aquí Saben Y muchos hombres Sabrán lo que vale Aquí no vale Un kilo de arroz O más de 70 Y estoy haciendo propaganda Pero bueno 70 o 80 céntimos Puede costar Vamos a poner un euro Yo he visto Y mi mujer ha visto allí Esas tiendas Que nada más Que se puede comprar Con dólares Canadienses No americanos Dólares canadienses O rubros rusos O bien también Euros Ese kilo A 6 euros Es regalado Por el gobierno español Esas tiendas Son tiendas Que están Organizadas Por el gobierno cubano Que me parece muy bien Que las organicen Pero esos artículos Deberían de ser Gratuitos O un precio simbólico En pesos Y no poner 6 euros O sea Convertir Esos alimentos Para gente que pasa hambre En moneda de cambio En especulación Y que esos gobiernos Se atesoren Pues No quiero poner calificativos Ni me quiero nervar Porque esto es La presentación de un libro No es un mitin político Ni mucho menos Estoy hablando de cosas sociales Que se me entienda bien Lo estoy cargando Estoy cargando Contra un régimen tiránico Y yo no voy a poner Nombre ni apellido No hay ningún régimen perfecto Por supuesto Pero aquí podemos ir A quejarnos siquiera Tenemos el derecho El pataleo Tenemos una libertad Que ya quisieran ellos Y yo Mi animosidad Es traérmelo Y lo estoy tratando Ese muchacho Hablando 3 y 4 horas Muchos días Cuando no tiene Los medicamentos No los tiene Los medicamentos Que necesita Los antidepresivos Porque yo Si le mando ahora Una caja de lesatín De una y medio Soy un narco Traficante Pero no para el gobierno español Para el gobierno cubano Y solamente Me lo permiten Cuando ve con las maletas Cargadas hasta los topes Como una mula Y una maletita pequeña Con dos pantalones Dos faldas para Juani Y dos zapatos Porque en ese clima No necesitamos más Que es un clima Con una Maravillosa temperatura Eso sí Una 90% De humedad Cosas de esas 95 98 Una barbaridad Está sudando Todas horas Pero bueno Bebes margarita Bebes ron Y bebes todas esas cosas Toda y Kiri Una maravilla Y bueno Pues eso fue lo que a mí Me dolía en el corazón Porque se puede ayudar A mucha gente Claro que sí Y yo pertenezco A ayuda contra el cáncer A otras asociaciones Sin ánimo de lucro Claro Y yo pago a lo mejor 10 euros al año Y te desentiendes Todas esas cosas Pero es que aquí lo he vivido Y no es lo mismo Pensar que lo hay A vivirlo Es que pasan hambre Que comen mango Y hay una sociedad allí Una parte de la sociedad Que sí viven como Como tienen que vivir Que no es que vivan Especialmente mejor No, no Se vive como tenemos que vivir Todo el mundo Con lo básico A nuestro alcance Sin ningún tipo de lujo Es que no tienen Ni lo básico Son unos productores De arroz tremendo Pero en la esquina Nada más que se comía arroz Y ya está Y eso no se puede No se puede consentir En el siglo XXI Como tantas cosas Tantas guerras Es decir Que yo no estoy haciendo Ahora mismo aquí Política de nada Estoy describiendo Una realidad Que he vivido yo Que he vivido yo Y que me hago responsable De lo que a mí me toca De esa situación Que se está viviendo Yo soy también responsable Porque vivo Cómodamente Instaurado en una sociedad Que no hemos ganado pulso Evidentemente En una democracia Que podemos criticar Más o mejor Porque bueno Siempre hay que mejorar todo Pero es que eso Es una tiranía No se debe No se tiene eso Ni en lo que pasa En otros países Y esa es mi implicación Con Cuba Me voy Riendome y llorando Y me vengo Riendome y llorándome Y llorando Perdón Porque es que Tengo dos ahijados allí Y mucha gente Que Este libro Que vale 10 euros No lo pueden comprar Ni por uno Ni le llevaré el libro Porque Saben de escribir Sois más Somos todos seres humanos No podemos diferenciarnos Que estamos aquí Asentados En lo políticamente bueno Y lo cómodo Y allí no Están pasando hambre Estoy hablando de Cuba Que la conozco Podría hablar de otros países Que hay Que no conozco Pero aquí conozco con propiedad La situación suya Y hago Un poco de llamamiento A esa A ese sentimiento Y a esa situación No sé si ¿Qué ha salido Lo que yo he visto Percibiría? Ah bueno Podría haberlo preguntado No Yo no estoy pasando Es que este sentimiento Yo lo he tenido siempre Lo que pasa Que ahora Mi situación de jubilado Me permite Todo eso Mi implicación En la escritura En la poesía La gente que tengo A mi alrededor Posiblemente también Haya influido En que yo me haya Un poco Manifestado De una manera más radical Si quieres llamarlo Pero yo no lo veo así Lo veo ¿Qué ha salido Que estamos pasando Un propietario? Ah a mí A mí personalmente No, no, no Pues no Te puedo decir Que estoy ahora mismo En la situación Más positiva de mi vida ¿Pero en tu primera En la escritura Sí se ha salido? Podría leer también Aquí la fuente de Trujillano Que no la traigo aquí Aquella famosa fuente de Trujillano Que hizo Juan Que era uno de pelo para él Y que dijo Que todo el mundo Traiga una jarrita Y vino de pitarra De la pitarra De parra O sea Era un poemilla Un chacarrillo Que rimaba Y que a la gente Le hizo gracia Pues yo sigo siendo el mismo Y ahora con mucho más tiempo Para aprender todos los días Que eso es fundamental Aprender y leer Leer te da más libertad Para poder apinar Lo blanco y lo negro Y diferenciar Y luego elegir Lo que tú quieras En eso consiste El vivir Un poco De esa manera Bueno eso ya son Cuestiones personales Eso tendrías 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 que hablar Tendrías que hablar Con mi Con mi No, no, no Espérate Te voy a contestar Tendrías que hablar Con mi jefe de prensa Es que ya tengo Jefe de prensa Claro Yo estoy viviendo Hace dos años en Mérida Y en Mérida En la calle Cardenal Portal 6 Piso 8 Tenéis vuestra casa Claro Es que yo empiezo De esa manera Y luego ya Lo que pasa Es que me entrego Me entrego Me entrego Hasta que Me entrego de todo Allí lo que hay Es cervecita Sin alcohol Y vino Y un ron Y un ron Lo que pasa Es que el ron Lleva canela Lleva canela Ya sabéis Lo que es la canela Ah, eso Yo no me hago responsable Somos todos mayores de edad Somos todos mayores de edad Francisco Bueno Yo tengo una pregunta Pues venga Yo soy obseso De leer Ah, querido Cuando has dicho obseso Cuando has dicho obseso Mire Pues mira Solamente Escuchándome esta noche Como me has escuchado Mirándome a los ojos Y yo te voy a decir Francisco Léeme un poco Pero lee con otra mirada Léete Desde ti A ver si te lo puedo explicar Eh ¿Qué es el amor Francisco? ¿Tú me podrías definir ¿Qué es el amor? No ¿La luna? No ¿La soledad? No Ni yo tampoco Si no empleamos las metáforas Si no te metes en la metáfora No entenderás nunca la poesía Si puedes hablar Contigo mismo Ponerte delante de un espejo Y decirte Francisco Yo me pasa esto Estoy atribulado Por esta otra cuestión Para acá, para allá Entonces Ahí aprenderás un poco a conocer Que la poesía Es hablar con uno mismo Y una vez que te conectas A ti mismo Harás una lectura Mucho más sencilla No te enganchará Solamente a la novela Que no la estoy criticando Ni mucho menos Pero si aprendes a leer poesía Te vas a conocer un poco más Porque la poesía El amor, por ejemplo No es nuevo La poesía no es nueva Ya Saffo Hablando de poetisas Era la primera poetisa Que conocemos Del mundo griego Hace ya miles de años De eso Y desde entonces Hasta hoy Yo que estoy aquí Que soy un humilde poeta Que nadie conoce Pero casi nadie Pues hablando de amor Así que La poesía Tratando de enamorarla tú a ella Porque ella es una mujer Muy exigente La poesía Es una mujer muy exigente Si tú no sacas Tus mejores galas Para enamorarla Si no te das todo de sí Te va a dejar Te va a abandonar Como un apitrafa Una novela Puede ser que no Sea menos exigente Que no que sea Una mujer fea No, no Una mujer bellísima Pero quizá menos exigente La poesía La poesía es muy elegante Muy exigente Hay que ser Muy buen lector Y lectora Para engancharte Y una vez que te enganches a ella No te vas a dejar Ella nunca Es muy fiel Y vas a descubrir Ensoñaciones y cosas Que tú creías Que no tenías en tu alma En tu corazón Hazme caso Lea poesía Lea a los grandes poetas No a mí Y no, sí, porque es una buena causa Pero a los grandes poetas Lea a Góngora Lea a Quevedo Lea a Luis Alberto de Cuenca Lea a Saffo A Cavafi Yo qué sé A Lorca A Miguel Hernández Etc, 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 etc ¿Alguien más? Bueno, yo Pedro Esther, mi querida Esther Bueno, pues Primero Bueno, agradecerte El haberte compartido contigo Muchas cosas Entre otros Concejos Profesionales Y personales Y agradecerte Que además En aquellos momentos Tuviese unos ratitos De vez en cuando Para recitarnos Tus poemas Y ahora agradecértelo En este Que lo hayas podido plasmar En este libro Que lo tengamos Para siempre Y otra cosa más Bueno, el detalle Que ha tenido Es presentarlo En tu ritardo Y yo como bachilera Que aunque También estoy No solamente Donde naces Sino donde pase Sí, es verdad Como todos Han sido muchos años Pues como bachilera Agradecerte también Que hayas tenido La mención En tu primer libro De acusar Es que De bien nacido Es ser agradecido Yo no podía Dejar de serlo Este detalle Y espero Que sea El primero De muchos más Sí Hay uno que está Enmaquetándose Por parte de la fundación Caja Badajoz Que va a ser más completo Más extenso Pero como no me va a costar nada Lo pondré Casi al mismo precio Que es prácticamente Que este Hay que darle valor También a lo que tienes Porque si no le das valor A lo mejor Y lo pones a un euro Y dice la voluntad Pues la voluntad Decrece Con animosidad Entonces pues Es que Son libros Que hay Yo ya estoy convencido Que escribo bien Y que transmito bien Que soy un poeta Y no soy un poeta Ni mejor ni peor Que nadie Porque Borges decía Por ahí En uno de sus Encuentros Esos que hace Y de opiniones Que el más humilde O el más ignorante De las personas El más ignorante De las personas Puede hacer El poema Más maravilloso Y el más inteligente Y el más apto Puede hacer El poema Más desagradable Es decir Que todo en realidad Podemos escribir Un papel Un bolígrafo Un lápiz Podemos decir Hoy me encuentro muy triste ¿Qué me está pasando? Y estás haciendo un verso O un poema de un verso ¿Por qué? Porque lo estás expresando Desde dentro Y sigues escribiendo Y al final descubres Por qué estabas tan triste Y qué te estaba pasando Y lo transmites A otra persona Que haya sufrido lo mismo Y dices Pues eso me ha pasado a mí Existe la empatía Esa implicación En decir Entiendo a esta persona Y cuando hay metáforas Es que son Por sí mismas Son maravillosas Esas metáforas Y le puedes enganchar A la metáfora Que es una manera De explicar Con palabras Que yo creo Que es imposible explicar Es un sentimiento Explicado con palabras ¿Cómo se hace eso? Es muy difícil Si no es con la metáfora Leer poesía Por favor Lo pido Leerla Que es muy bonita Y muy maravillosa Y nos enseña mucho Bueno Yo no quiero tampoco Ya dilatar mucho esto Porque hará frío Os doy las gracias Si queréis Yo tengo poemas Tengo poemas A toda la familia A mis nietos A mucha gente De aquí del pueblo Me estoy acordando ahora De Hortensia Aquella señora Yo le pongo Como digo Tronco Tronco bravo de encina Ahora sí Empieza el encabezamiento De ese poema Porque era una mujer Con mucha personalidad Muchos de los que estáis aquí La habéis conocido Y a otra Hortensia Mi Hortensia La madre de Hortensia Jiménez La madre de Francisco La mujer de Caminero Y A otra A Felipe A tío Felipe El padre de la Que fue alcaldesa De Ana Mari A muchas personas Tengo hechos A Timoteo A mucha gente Le tengo hechos poemas Y chascarrillos A muchísima gente Y a todas las auxiliares Que pasaban por el ayuntamiento Todas y cada una de ellas Tienen un chascarrillo De Pedro López Todas y cada una de ellas Y mucha más gente Que ahora no me acuerdo Tienen chascarrillos Que conservo todavía Sí Ese muchachito Gracias A mí me dicen Pedrito La gente de mi pueblo Mayor Pedrito Y yo encantado de la vida Pedrito Qué ilusión Pedrito Joder Como cuando tenía ocho años Pedrito ¿Qué haces Pedrito? Vente por aquí Vale Pues nada Muchísimas gracias Por haberme Acogido En este Que también es mi pueblo Muchísimas gracias De verdad Ha sido un momento Y Javier Muchas gracias Y al ayuntamiento Otro día Nuevamente Gracias ¿Quieres este? ¿Eh? ¿Quieres nada? Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal